Al final del día, una pregunta de un compañero sobre los hechos que acababan de ocurrir en Rosarito, donde no se tenía nada de información, más que se había registrado una balacera, incluso había desinformación, porque se hablaba de varios puntos de la ciudad, de persecución, de un enfrentamiento entre la policía estatal preventiva con una célula del crimen organizado. Todo esto se giró, de verdad, en menos de una hora ya se tenían videos, se tenía todo, porque además es a la entrada de Rosarito, lo que es el pabellón, como le llaman la zona del pabellón, una zona concurrida de alta plusvalía, y al final Villa pues terminó siendo la conferencia, diciéndonos al momento que había sido Luis Herrera, Alex el Tolín Infante. Luis Herrera o Héctor Eduardo, Alex el Tolín Infante, dependiendo de qué nacionalidad estés buscando, donde lo estén buscando precisamente, una información que realmente nos sacudió, sacudió la información por el perfil, por el nombre realmente, por lo que representa este integrante de la agrupación delictiva, y pues como lo comentamos, se encontraba en esta zona concurrida, en la zona del pabellón, llega un grupo armado, se da el enfrentamiento con el Tolín Infante, y con algunos individuos que estaban ahí alrededor, llevaba a su familia, o sea, realmente era un tema más de tranquilidad, él no estaba realmente en esos momentos trabajando como tal, trabajando en el término delictivo, donde él estaba pasando unos días con su familia, cuando pues se da este ataque armado, en el que resulta herido su hijo de 5 años, herido de gravedad, y ante la situación, ante el resultado lamentable que tuvo este ataque a su vehículo blindado, cabe señalar, pues se traslada hacia el Hospital General de Rosarito, donde finalmente es capturado, ¿no?, una situación nuevamente fortuita, es una medalla que se cuelga en las autoridades, pero que no se da por una investigación, el Tolín Infante estaba tan tranquilo en Rosarito a plena tarde, que iba con su familia viajando y circulando. Estaba tan tranquilo que estaba en una barbería. Exactamente, no, estaba en una barbería. Imagínate, ya se granaba, estaba en una barbería, iba a llevar a sus hijos a comer en helado. Así es. O sea, a ese nivel, y ahí tenemos una imagen, para que usted se dé cuenta o dimensione de, pues lo que terminó por ser una camioneta blindada, lo que terminó salvándole la vida, tanto al Tolín Infante como a toda su familia. Iba a hacer fila para sacar una acta en el registro civil. También. O sea, o iba a pagar unas multas en la comandancia. Estaba por pagar la luz. Iba a pagar una multa por este ebrio. Oye, le estaba ayudando a una señora, a un adulto mayor a sacar dinero del banco. Estaba tramitando esa carta de antes de entes penales. O sea, así de evidente era este individuo, el cual, pues, cuenta incluso con toda su documentación, el vehículo incluso se encuentra a su nombre, un vehículo blindado a su nombre, por cierto, cabe señalar. Y, pues, bueno, ¿no? Se da este ataque a raíz de esto y de, pues, de todo el enfrentamiento que se da a las autoridades municipales y estatales se abocan al Hospital General, y, pues, bueno, es cuando se lleva a cabo la detención, la captura de este individuo, lugar teniente del cártel de Sinaloa. De hecho, ahí tenemos un video, a ver si lo puedo poner el Tony. ¿Vamos a pasarlo? No, 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 lo que vamos comentando, para que vea cómo es que se da la detención, y es precisamente cuando lleva a su hijo de cinco años de edad, lo lleva directamente al Hospital General, después de resultar lesionado de este ataque armado, se hablan hasta de trescientos casquillos percutidos, ¿no? En la zona, pero, pues, bueno, el video habla de cómo se da esta detención, como dices, fortuita, sin embargo, pues, a plena luz del día, todo el mundo tuvo oportunidad de grabarla. Sí, sin duda, hay infinidad de videos, hay muchísimos de diferentes ángulos, de diferentes zonas, aquí está, pues, este video grabado por un usuario, una persona que se encontraba ahí en ese momento, y podemos observar, que de hecho es un individuo corpulento, es un individuo alto, el cual lo hacen descender, hacen descender a sus hijos, y, pues, bueno, al final termina quedando bajo arresto, obviamente por la cantidad de unidades, ya era un hecho su captura, ya no había forma de esquivar una situación como esta, pero en este momento, yo estoy seguro que ni siquiera sabían a qué perfil, a quién estaban deteniendo las autoridades. A patadas, ¿no? A patadas prácticamente, ahí se pueden observar las patadas más feas que he visto, por cierto, ¿no? Le dolió al policía, ¿no? Sí, las patadas como de lucha libre, ¿no? Sí. Con la planta. Oye, se le aventó uno con los dos pies, la gente, pero, como dices, eran sus, venían dos menores de edad, no un adolescente y otro niño, venían ahí en la parte posterior, en lo que le llaman la cabina del propio pick-up, y ya es cuando ellos también son, pues, de cierta manera asegurados por los agentes policíacos, pero, como dices, Villa, fue totalmente fortuito. Sí, como ocurrió en diciembre con el Omega, ¿eh? Sí, también. O sea, las detenciones importantes que se han dado en Mexicali, bueno, en Mexicali, la del Omega, y en Rosarito, la del Tolín Infante, se han dado por una situación circunstancial, donde los propios lugartenientes o líderes de la agrupación delictiva, se sentían tan tranquilos y tan impunes, que podían estar llevando una vida totalmente tranquila, ¿no? En zonas concurridas, en zonas de alta plusvalía, ahí estaban tranquilamente, ¿no? Entonces, como ocurrió con el Omega, que estaba en una fiesta y que llevaba unos festejos de Navidad, los prolongó hasta uno o dos días después, y que andaba circulando la zona dorada de la ciudad, realizando detonaciones de arma de fuego, con un arma de alto poder, así ocurre, en este caso, cuando estaba, como tú le dices, es una barbería, estaba en un lugar sumamente concurrido, con su familia, tranquilo y seguro, sabiendo de que no iba a ser capturado. Oye, la detención hasta sorprendió a Gilberto Landero, el vecino, Sí. Si no sabía, pues obviamente estaba preparando la conferencia, él estaba ahí con nosotros, había ocurrido prácticamente una hora antes, prácticamente cuando iba iniciando, iba iniciando la detención, Porque la balacera ya tenía poco tiempo más, pero bueno, la gente del propio secretario, terminan por informar, y la verdad, han terminado por ser, al final del día, muy informativas, ¿no? Muy periodísticas, las conferencias del secretario de seguridad, ya ahora sí, ya no lo vimos peleándose con Carpio. Por eso ya no fue, ¿no? Este, como niño regañado a los dos. Yo imagino a la gobernadora, ese grupito se me separan. Anda, se me separan ellos dos, y ya están peleando, y ya terminaron haciéndolo ellos solos, pero de verdad, es tremenda detención, y dicen que, que bueno, al final, al Tolino Infante, tenemos una foto que también se, que se difundió, que trascendió, donde así le preocupa su detención, ¿ya? Sí. Realmente, o sea. Sorprendente, ¿no? Sí. Sorprendente. Estos líderes de una sala de crimen organizado, el mismo secretario de seguridad pública, señalaba, ¿no? Perteneciente a los rusos, una célula del cártel de Sinaloa, que tiene control en Mexicali, que dijo, si estaba en Rosarito, es porque también estaba operando allá. Sí, y eso, obviamente, pues, se enciende las alarmas, porque ciertamente, según investigaciones periodísticas, ya se había identificado que, pues, en esta zona metropolitana, como lo es todo este, entre Tijuana, Rosarito. Y Ensenada. Y Ensenada, en la parte de Ensenada, se había estado identificando la presencia de este individuo, de este perfil, y que estaba conformando, o que había conformado una célula que estaba operando en aquella zona. Son muchos datos los que se pueden manejar sobre el Tolino Infante, este perfil que sí tiene peso realmente, o tenía peso, bueno, tiene todavía, porque, pues, no sabemos realmente qué va a pasar a ciencia cierta con él, no sabemos si se lo va a llevar México, no sabemos si va a ser, procesado aquí, no sabemos, no sabemos nada todavía, porque, pues, bueno, al final, si está siendo investigado, o puede ser que en Estados Unidos esté siendo solicitado, o sea solicitado por parte de las autoridades estadounidenses, porque, pues, para empezar, él es de allá. entonces, él es originario de Chicago, y, pues, bueno, se presume que tiene, se podría estar investigando si tiene antecedentes evidentemente allá, pues, bueno, son todas estas cuestiones que se tienen que, que analizar, si lo, si lo dejan libre, pues, si sería un golpe muy, muy arriesgado. Otra vez, sin órdenes de aprehensión aquí, ¿no? Otra vez, otra vez, como lo hemos comentado, estos perfiles, que son de peso, que nos los ponen como generadores de violencia, que nos los ponen en mapas, que nos dicen ellos, son los objetivos que tenemos que capturar, y ya cuando los agarran, no tenemos nada contra ellos, ¿no? Es como, son como, son como los perros que persiguen carros, o sea, si los llegan a alcanzar, no, no, no van a hacer nada. Oye, exactamente, oye, además de esto, una investigación de Zeta lo señalaba, en el palenque del FECS, ¿no? Así es, ciertamente, sí, una investigación llevada a cabo por el equipo de investigación de Semanero Zeta, lo identificaba como presunto responsable de la balacera ocurrida en el concierto de Grupo Codiciado, que Grupo Codiciado, por cierto, canta una canción del Tolín Infante, y otra vez Omar Landa. No lo queríamos mencionar. Esta vez no lo íbamos a mencionar, pero otra vez. Sí. Todos los caminos llevan. Omar Landa. Que le pregunten a Omar Landa, no sé si sabía de la presencia. Oye. Si lo ubica. Omar Landa llamaba a comparecer a la PGR, ¿no? Nada que ver por el tema de los clases llegados, sino por el tema de la presencia del Tolín Infante, que es, recordar usted, cuando se activaron un arma de fuego, este, de acuerdo a la investigación de Zeta, pues sería el propio Tolín Infante, este, dentro de las personas que se encontraban ahí, y que ocasionaron, o que hicieron que, este, se hiciera todo este revuelo en el Palenque del Fex, mientras cantaba Codiciado, ¿no? Así es, de hecho, tuvo que interrumpirse el concierto, y notamos que no había realmente, bueno, yo no estaba ahí, Pero no está, se notó que no había realmente vigilancia, porque al final, pues todo el mundo salió para todos lados, no había policías municipales alrededor, y pues bueno, todo el mundo salió impune, el ofendido, incluso puso denuncia, un ofendido, sobre este caso, y al final, pues ahí quedó, no pasó a mayores este incidente, ¿no? Pero ciertamente, es un individuo, es un perfil que ya tenía mucha influencia aquí en Mexicali, llama la atención lo que dice el secretario, que estaba allá, porque estaba trabajando allá, y pues bueno, es una línea que se tiene que abrir para indagar, específicamente, cómo se está, o cómo está mutando, el fenómeno criminal.